Mi nombre es Lorena Rico, estudio Ciencias Sociales de la modalidad virtual. Esta oportunidad que nos brindó el Poli me pareció muy significativa. Me encanta que el campo y la ciudad se unan. Creo que también como modalidad virtual es importante que hagamos parte de todo este proceso. Saber que no es simplemente la guerra desde una perspectiva de acá del campo, pero desde la ciudad la vemos de otra manera. Podemos escribir qué queremos hacer de esta historia. Así que es fundamental que ustedes conozcan un tránsito de nuestra historia. Mi nombre es Juan Carlos Ordóñez, pertenezco a la zona veredad Antonio Nariño. Hago parte de una veuría para la implementación de los acuerdos. La idea es reintegrarnos, reincorporarnos dentro de la sociedad y llegar a ser profesionales universitarios. Y todo esto es gracias a este proceso de paz. Desde mi carrera me parece muy interesante. Yo estudio diseño de moda. Se podría creer que no tiene nada que ver con el conflicto armado del país, pero de hecho sí lo tiene. Porque todos desde nuestro sector económico, desde nuestra carrera, desde lo que hacemos, podemos y tenemos que aportar algo a la solución de problemas de nuestro país. Mi nombre es Diego Delgado, yo soy docente de Crédit Camps. El día de hoy tuvimos una experiencia importante aquí en Icononso, porque desde el proyecto de Crédit Camps lo que queremos hacer es llevar a los estudiantes a unos contextos reales, donde tengan una inmersión con proyectos y cosas que se puedan generar un impacto directo acá en Icononso. Quiero invitar a toda la comunidad académica a que participen de estos proyectos, a que vengan. Es un loadar, es duro venir, pero es una experiencia muy interesante. Nos hace sentir un poco más la realidad del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!